El Guardador Rutilio Escantón Cadenas pidió al Asia a los estudiantes normalistas respetar a las instituciones y evitar caer en delitos y actos que afecten el Estado de Derecho, además de exhortarles a aprovechar de mejor manera las becas y otros beneficios que les brinda el Estado y que provienen de los recursos del pueblo que trabaja y paga sus impuestos. Jóvenes, ustedes ya son el presente de México, son personas que están estudiando ya en una carrera profesional y me refiero a las normalistas y a los normalistas que están haciendo estudios y que tienen la obligación ética y moral el día de mañana de enseñar todo lo aprendido a los que vienen atrás y los que están por venir y además estar a la altura de las expectativas de un pueblo que le está apostando por ustedes, porque los beneficios que reciben no es del gobierno, es del pueblo que paga sus impuestos y ustedes de ahí pueden recibir estos apoyos, las becas y todos los gastos que el Estado les da vienen de gente humilde también, de personas que trabajan y que hacen posible que el Estado tenga la oportunidad, la posibilidad por mandato de la ley y de la gente para que ustedes puedan ir adelante, para que tengan la posibilidad de ser personas de bien. Cuídense mucho, hagan el esfuerzo, tienen el talento, la inteligencia para poder sacar adelante todo lo que se propongan, pero háganlo por el camino correcto, evitemos caer en delitos y también respetemos las instituciones jurídicas del país. El mensaje también fue dirigido a los padres y madres de familia, desde luego de los normalistas para que dialoguen con sus hijos sobre el alto valor que tiene la educación, que es el mejor camino, el mejor presente y el mejor futuro. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.